Brasil articula consorcio internacional para construcción de ascensor espacial. Huawei 5G permite producción minera inteligente sin humanos en sitio. Amazon presenta Aquila, un átomo neutro de computadora cuántica. Los científicos han descubierto la aleación de metal más resistente en la Tierra. El automóvil eléctrico impulsado por agua pasa de 0 a 100 km por hora en 2.5 segundos. Israel tiene la intención de hacer que los humanos virtuales sean indistinguibles de los reales. La Policía Federal de Brasil utilizó armas anti-drones durante la toma de posición del actual presidente del país. Estas son las noticias de las nuevas tecnologías que habrá en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados e impresionadas? Soy Melissa Goguea y te doy la bienvenida a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda demasiado. Sin más bobinado, ahí vamos al video. El mundo ha cambiado rápidamente y la tecnología ha acelerado muchos de los cambios. Incluso trabajos como la minería ya no son los mismos. China está utilizando 5G en la minería tradicional, agregando inteligencia a sus operaciones y creando minas no tripuladas con tecnología Huawei. Utilizando una red móvil 5G, el operador inició la primera excavadora 5G a control remoto del mundo y llevó a cabo libremente operaciones de perforación, excavación, carga de camiones y transporte al aire libre. En una mina no tripulada, los vehículos de producción pueden funcionar en una velocidad de más de 35 kilómetros por hora, lo que mejora significativamente la eficiencia de la producción. La tendencia de minería inteligente impulsada por 5G se está extendiendo desde Enan hasta Mongolia Interior y este es el resultado de la unión de varias compañías de tecnología en China. Anunciaron que el proyecto de aplicación de conducción autónoma de minas inteligentes de Mongolia Interior se ha puesto en servicio en la mina Bayan Obo, que se ha convertido en la primera aplicación de vehículo minero no tripulado basado en 5G. Utilizando la tecnología de red 5G y la solución de conducción autónoma basada en decisiones hierárquicas, las partes cooperantes pretenden crear un modelo multidimensional y espaciotemporal que integre tecnologías como el GPS y la percepción visual, al tiempo que utiliza datos de sensores de vehículos y carreteras. Esto es para garantizar que los vehículos autónomos puedan percibir su entorno y la potencia del cálculo del borde 5G y la nube principal continúe mejorando. De esta manera, se construye una decisión hierárquica cerebral para la conducción autónoma, satisfaciendo las necesidades de la conducción autónoma para la computación de alto rendimiento. Al asembrar un grupo de camiones mineros autónomos que transportan rocas de mineral de hierro al aire libre, el 5G permite la operación remota del vehículo, la ubicación fusionada entre el vehículo y la carretera, el estacionamiento preciso y el desvío automático de obstáculos, lo que mejora efectivamente la eficiencia de la operación en entornos especializados y minimiza el número de operadores en el sitio para abordar los problemas de seguridad. 5G se está utilizando en muchas áreas de la minería inteligente, incluidos los vehículos mineros autónomos, el mapeo de vehículos aéreos no tripulados de geoinformación, la programación y el monitoreo de la producción minera y la transmisión inalámbrica de datos. A pesar de ser un trabajo minero completo que se puede hacer de forma autónoma, las compañías han trabajado principalmente de forma remota donde los operadores humanos controlan las máquinas a millas del sitio utilizando la tecnología 5G de Huawei. Amazon Web Services aloja a Aquila en su servicio especial en la nube llamado Amazon Bracket. Esta es la primera computadora cuántica de átomos neutros disponible públicamente en cualquier lugar. Hay otros tipos de computadoras cuánticas accesibles por la nube y otras máquinas de átomos neutros accesibles solo para clientes privados. Acerca la tecnología cuántica de átomos neutros está disponible públicamente en la primera vez. El proveedor de computadoras cuánticas es Qera, que ha estado trabajando durante algún tiempo en asociación con Amazon. Los investigadores de computación cuántica necesitan un espacio donde pueden colaborar, compartir información y comenzar nuevos proyectos. Amazon Bracket, servicio en la nube de informática cuántica de Amazon Web Services. Amazon Bracket proporciona acceso a diferentes computadoras cuánticas en una plataforma para desarrollar y comparar nuevos algoritmos cuánticos. Aquila está diseñado para resolver problemas matemáticos conocidos como AHS. En esencia, esto puede ser cualquier tipo de tarea, como problemas de optimización en logística o finanzas, así como problemas en ciencias físicas que pueden expresarse como un objeto matemático específico, conocido como Hamiltoniano. Entre las tareas que Aquila realiza eficientemente está la optimización combinatoria. Esto implica contar posibles soluciones a problemas complejos, como cuántas formas diferentes podemos combinar rutas, horarios y aeropuertos para organizar una aerolínea. Encontrar la mejor solución de acuerdo con una función de costos es fundamental para ahorrar costos, aumentar la eficiencia o incluso definir nuevos planes de negocios para las empresas. El área es altamente aplicable en diferentes verticales de la industria, desde logística hasta ciencias de la vida. Con el lanzamiento de QERA, QPU en Amazon Bracket, los investigadores pueden aprovechar la oportunidad para estudiar algoritmos híbridos. Brasil propuso la creación de un consorcio internacional para la construcción de un ascensor que conecte el planeta Tierra con el espacio que se construiría en la base de Alcántara. La estructura permitiría transportar carga y personas al espacio de forma rápida, económica y reduciendo costos y daños al medio ambiente causados por cohetes. La propuesta es reunir a los países que lideran estudios sobre el ascensor para analizar la viabilidad económica y técnico-científica del equipo que se produciría bajo la cooperación internacional. A través del Instituto Nacional de Meteorología, INMET, Brasil expresó a la NASA, la Agencia Espacial del Gobierno de Estados Unidos, y la constructora japonesa Obayashi el interés en participar en iniciativas similares desarrolladas por los países. Canadá, China y un consorcio europeo formado por Francia y Alemania también desarrollan estudios sobre la creación del ascensor. Brasil recibió señales positivas de estadounidenses y Japón sobre la posibilidad de crear el consorcio, dijo el director de INMET, Miguel Iván Lacerda, a Broadcast, el sistema de noticias en tiempo real de Grupo Estado. El ascensor espacial será un salto técnico-científico sin precedentes para la humanidad, como explicamos en un video reciente aquí en el canal. El equipo reduciría el lanzamiento de cargas al espacio a 5% del costo actual de la operación, realizado con cohetes, y permitiría el lanzamiento de grandes estructuras frágiles, como satélites de energía solar para proporcionar energía limpia y renovable a la Tierra, posibilidades de observación de la Tierra para instalaciones militares, de inteligencia, meteorológicas, de comunicación, de fabricación comercial, estaciones baratas para actividades de tripulación humana y cargas útiles para la exploración del desarrollo espacial. El director del INMET sostiene que el país no es un mero observador, sino que está participando directamente en la construcción de los equipos. El investigador afirma que Brasil tiene ventajas para participar en la creación del ascensor. Según estudios del INMET y también a nivel internacional, el ascensor necesitaría ser instalado en una localidad cercana al Ecuador. Esto se debe a que la fuerza centrípeda y centrífuga de la atmósfera están en línea con el Ecuador. Y según el investigador, la base brasileña de Alcántara y Marañón sería uno de los mejores lugares para construir este ascensor. Durante un año y medio, INMET elaboró un estudio que atestiguaba que era posible construir el ascensor con las tecnologías disponibles actualmente. El principal obstáculo se superó con el aislamiento del grafeno y el desarrollo de la capacidad de fabricación industrial, señala un extracto del informe de investigación. El grafeno se usaría para ser el cable de elevación, que tiene que ser extremadamente fuerte para no romperse en circunstancias extremas. La idea de construir un ascensor entre la Tierra y el espacio ha estado orbitando los pensamientos de los científicos durante mucho tiempo, pero hoy es un sueño humano debido a la alta complejidad del proyecto y la falta de materiales suficientes resistentes como para que el cable no se rompa. Y hablando de materiales resistentes, esto nos lleva a la siguiente noticia. Los científicos han descubierto una nueva aleación metálica de cromo, cobalto y níquel extremadamente fuerte. Más fuerte hasta el grafeno, una de las formas cristalinas de carbono más duraderas jamás vistas. Los investigadores revelaron que el descubrimiento en un nuevo estudio publicado en la revista Science. El texto explica que aunque ya sabían que la liga era muy fuerte, solo ahora estaba claro cuán poderosa es la combinación de los tres elementos. El equipo fue tomado por sorpresa al descubrir que el cromo, el cobalto y la aleación de níquel eran resistentes, incluso a temperaturas extremadamente bajas. En las que otros materiales normalmente comenzarían a romperse. Para sorpresa de los investigadores, la aleación se hizo aún más fuerte, y mucho más fuerte a medida que bajaba la temperatura. Robert Ritchie, uno de los coautores del estudio y profesor de ingeniería en la Universidad de California, Berkeley, explicó que mientras que el grafeno tiene una dureza de 4 megapascales, y las aleaciones de aluminio utilizadas en los aviones tienen 35 megapascales por metro, este nuevo material tiene dureza de 450 a 500 megapascales por metro. Con un nivel de dureza tan alto, la aleación metálica de cromo, cobalto y níquel ahora se considera la más fuerte del planeta, y tiene el potencial de aplicarse en varias áreas diferentes, incluida la creación de estructuras resistentes para explorar el espacio, como el ascensor espacial, por ejemplo. Sin embargo, lo único es que el níquel y el cobalto de los tres elementos utilizados en esta aleación son extremadamente caros, lo que por ahora limita en gran medida su producción en masa. La combinación genera lo que se conoce como una aleación de alta entropía, como explica el sitio web de Life Science. Es extremadamente flexible y maleable, y se puede torcer bajo gran presión y aún así resistir y no salir, a diferencia de la mayoría de las aleaciones metálicas, que se compone principalmente de un elemento y pequeñas dosis del otro, esta aleación de alta entropía súper resistente es una mezcla homogénea de níquel, cromo y cobalto. Su composición permite una alta maleabilidad, además de que sus átomos pueden moverse sorprendentemente cuando están bajo presión, lo que entre otras características increíbles, permite que el material sufra deformaciones que evitan que se rompa. En comparación, el grafeno es muy fuerte, pero no tiene tolerancia al daño, explica Dong Liu, físico de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Según ella, el grafeno es frágil y se rompe como una pasa que tiras al suelo, y se rompe en varios pedazos. Según la física, aunque fuerte, el grafeno solo es resistente a escalas nanométricas. Por otro lado, la aleación de cromo, cobalto y níquel ha sido probada en el laboratorio en tamaños de objetos de nuestra vida cotidiana. Liu cree que el descubrimiento debería ayudar mucho en el futuro, con el material que se aplica en varios campos que requieren elementos duraderos. ¿Qué piensa usted, impresionado? ¿Ahora se construirá el ascensor espacial y realmente estará en Brasil? Deja tus comentarios que quiero leer y responder a todos. La británica NanoFlowCell diseñó un automóvil eléctrico sin batería y alimentado por combustible sintético, el Quantino 285. En lugar de baterías, la nueva marca deportiva de vehículos eléctricos viene equipada con seis celdas de combustible y un tanque de 125 litros de Bi-Ion, un compuesto hecho de agua de mar y desechos de agua reciclada. El combustible alimenta cuatro motores eléctricos de bajo voltaje de 60 kilovachos y el rango estimado del fabricante impresiona son 1.930 kilómetros con el tanque lleno. Con espacio para cuatro ocupantes, el coche tampoco decepciona en rendimiento, acelerando de 0 a 100 kilómetros por hora en 2.5 segundos. Según Lucio Lavecchia, CEO de NanoFlowCell, esta tecnología es la clave para una transición energética exitosa. La compañía con sed en Londres también ha establecido una subsidiaria estadounidense para vender su vehículo eléctrico, aún sin fecha de lanzamiento establecida y espera poder producir el combustible Bi-Ion, más rápido a un costo menor en suelo estadounidense, alrededor de 10 centavos por litro. La idea también es establecer alianzas estratégicas con otros fabricantes que quieran equipar sus coches con la misma tecnología de cuantido. La compañía Israeli DID, lanzada en 2017, quiere crear humanos digitales tan perfectos que sea imposible distinguirlos de un humano real. La compañía está fusionando inteligencias artificiales para generación de imágenes, animación, texto y voz. La versión actual aún está lejos de lograr su objetivo. La marca fue creada con el propósito de darle a un mundo herramientas para evitar que los gobiernos y las corporaciones monitoren a las personas a través del reconocimiento facial. DID produjo por primera vez avatares que son representaciones artísticas como un primer paso en su objetivo. Pero la animación todavía no tiene la calidad ideal. Cuando están reproduciendo discursos, la imagen puede resultar un poco extrañas, porque todavía queda mucho por desarrollar para tener la sensación de que son humanos reales. Para crear un avatar más realista, la compañía ofrece una opción llamada Premium Presenter, que no utiliza Stable Diffusion ni fotos para generar la animación. El cofundador de la compañía, Jill Perry, dijo que varias compañías están utilizando esta tecnología para realizar campañas de marketing. La tecnología es básicamente la misma que la utilizada en DID, pero eligieron usar una voz clonada que un modelo de conversación de voz estándar. El resultado es mejor, lo que realmente puede engañar a las personas, especialmente si están viendo en una pantalla pequeña. Otro obstáculo de la empresa es hacer avatares en tiempo real. Según Jill Perry, son capaces de producir una animación más rápido que en tiempo real, pero las dificultades parecen estar en la generación de texto y la conversación en voz, y en la forma en que todas las piezas interactúan entre sí. Pero Perry confía en que en cinco meses este problema se resolverá. Para la mejora completa de las imágenes, estima un tiempo de dos años. Según la compañía, este intervalo de espera positivo, porque el mundo necesitará tiempo para acostumbrarse a esta tecnología. La Policía Federal de Brasil utilizó una arma especial para derrubar drones durante la ceremonia de inauguración del presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva, que tuvo lugar el primer día de 2023. Según Folia de São Paulo, las autoridades policiales derrubaron cuatro drones que sobrevolaron la zona. Durante la ceremonia de juramentación, la Policía Federal implementó un fuerte esquema de seguridad para evitar cualquier tipo de ataque contra el presidente. Este esquema incluye una prohibición de drones en la región de Esplanade. La arma utilizada por los agentes fue Drone Gun, la compañía australiana Drone Shield. El dispositivo utiliza tecnología que emite un señal de radiofrecuencia capaz de cortar la señal de los drones a más de un kilómetro de distancia, independientemente de la marca o modelo que se utilice. Otra característica de Drone Gun es el bloqueo de carga útil, que evita que los drones liberen explosivos y detiene inmediatamente la transmisión de vídeos grabados por el controlador del dispositivo de vuelo. Drone Shield describe que la pistola antidrones cuenta con una tecnología de antenas direccionales integradas, que permiten la transmisión de señales de diversas frecuencias utilizadas por los drones. ¿Te gustó este vídeo? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con esto llega nuestro contenido para más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene dos nuevas sugerencias. Sigue viendo nuestros vídeos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.